Heroica Paisandú, yo te saludo. Es grande, ¿no? Y allá, el puente, Tigas, que une Paisandú con Colón. Edgar Tero da Silueira. Hay una historia muy linda de Osiris que me contó hoy. ¿Puede ser que la escuchemos? Sí, una mezcla de historia de amor, hasta si se quiere. Antes que nada, a ver, Osiris Rodríguez Castillo, porque hablamos de Tacuarembó y de Paisandú, y qué increíble. Él era hijo de, bueno, se me fue el nombre del padre, Rodríguez, que parecería que hay una zona que se llama Batoví, que queda en el departamento de Tacuarembó. Y los castillos son de acá del departamento de Paisandú. Bien. Quiere decir que, de alguna manera, Osiris Rodríguez Castillo está emparentado con gente de Tacuarembó y de acá de Paisandú. Pero, de cualquier manera, Osiris Rodríguez Castillo, los padres de Osiris vivían en Montevideo. Tuvieron otros hermanos, todos tuvieron nombre griego, Osiris, Urus, y se me escapa el nombre de una hermana que tenía. Pero también de una diosa griega. Bueno, vivían en Montevideo. Y nace Osiris. Y por razón de trabajo, trasladan a los padres de Osiris a un lugar que se llama Sarandí del Gyi. Que queda sobre el río Gyi, que divide los departamentos de Florida y de Durán. Ahí, Osiris, bueno, desarrolló toda su infancia, fue a la escuela y se le fue despertando. Esa veta poética, porque cada vez que él tenía un contacto con el campo, con los animales, con la vivencia de lo que era la vida rural, se le fue despertando toda esa... Y bueno, tanto es así que llegó un momento que se le dio por conocer el resto del Uruguay. Y llegó, bueno, se fue a la frontera en Cerro Largo, escribió el Camino de los Quileros, haciendo alusión a los... Contrabandeantes de Aquilo. De Aquilo. Y a otro lugar más. Y se dio que se enteró que... Bueno, en Algorta. Algorta con G. Algorta con G. Bien. Bueno, a ver, en el ramal de la vía férrea que va de Paisandú a Montevideo, hacia el sur, hay varias estaciones que tienen nombre propio. Eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque, claro, habían estancieros grandes, terratenientes, cuando pusieron el ferrocarril. Sí. Y eso era la vía de comunicación que tenía y la salida de sus productos y de sus... Claro, de sus campos, de sus estantes. De sus campos, claro. Y siempre querían marcar presencia. Siempre tenían una postura de... Entonces... De poder, digamos. De poder, de dominio. Entonces, cuando instalaron la vía férrea, un vecino, un señor Piñera de apellido, pidió para hacer una parada allí, para que la gente que trabajaba con él se bajara, saliera. Él recibía las encomiendas, los insumos para la estancia, todo eso. Una estación, digamos. Una estación. Para. Para. Pero el vecino y al lado, no menos que el señor... ¿Señor no para mí? Señor Guichón. No voy a ir a la de él. Claro. Guichón dice, bueno, yo quiero una parada para mí, una estación para mí. Entonces, a los 500 metros, otra estación. Muy bueno. Guichón. Pero resulta que surge Merino. Merino también. Y al final, era Merino, Piñera, Guichón. ¿Cuánto hay de una a otra? No deben haber más de, no sé, pero 40 kilómetros, 30 kilómetros. Bien. No hay más que eso, 30 kilómetros. Y lo que duraban los campos, la extensión de los campos. Claro, sí, eran extensiones muy grandes. ¿Y? Y en una estación, la última estación, era El Gorta, también. Un apellido y un ilustre ciudadano. La última antes de llegar a... A Guichón, digamos. O sea, hacia Paysandú. Bien, bien. Bueno. Pero a El Gorta, o sea, ya al final no querían más, no, ahora no le vamos a conceder estación. Porque si no, viene cualquiera y pide para poner una estación. No llegaba mal, Tren. No llegaba más, paraba cada rato. Entonces, pero El Gorta estaba en un lugar estratégico, porque era una zona muy ganadera. Y es verdad, ahí se embarcaban los ganados gordos para el abasto de Montevideo, para un frigorífico de Montevideo, que se llamaba el frigorífico nacional. Y otro ramal de vía que iba a Fraimento, donde está el frigorífico Anglo, de la firma Liebi. Bueno, los primeros que hicieron el cornebí. Bien. Entonces, esos eran los dos lugares a donde toda esa zona de influencia se embarcaban animales gordos para ese lugar. Bien. Entonces, el lugar estratégico ideal era El Gorta. Era El Gorta. Entonces, se embarcaban miles de ganadas. Bien. Hicieron unos famosos, unos corrales, embarcaderos, lugares para pastorear los animales, calles de entrada y salida. Los corrales de El Gorta. Los corrales de El Gorta. Y los impactó al ver los corrales de El Gorta, una inmensidad aquello, lleno de ganado, de todo, pelo. Y llega ahí, se instala ahí y se inspira en una letra brutal que se llamó Los Corrales de El Gorta. Pero Los Corrales de El Gorta... ¿Qué encontró usted ahí? Investigando. Porque yo escuchaba la canción. ¿Cómo dice? A ver. Dice, hay una parte que dice, allí me espera la sanducera que hollita bonita de labio de miel. Digo, ¿y esto cómo es? ¿Le está cantando a una admiradora? Y resulta que sí. Porque en esa época, uno de esos estancieros, una familia muy adinerada, tenían una nena, una chiquilina, que no es necesario decir el nombre. El nombre, ya no diga el apellido, el nombre... Carmen. Carmen, bien. Bueno, parece que vio la presencia de aquel señor con la guitarra. Ah, pucha. Lo escuchó. Y bueno, y parece que se enamoró. Y entonces, bueno, anduvieron de dragoneo, como decían antes. Y los padres de esta chica se enteraron, ¿cómo la nena va a andar de novio con un vago, con una guitarra bajo el brazo, sin aspiraciones? Perdón. Esa parte me hace cri-cri. Todos lo hemos pasado. Sin insinuar nada. No, no, no. Sin hacer alusiones personales. Sigamos con la historia. Es una historia. Siempre similitud, puede ser. ¿Y? Bueno. No, tanto de que... Este... No, no. No puede ser. No puede ser. No, no. Claro. Aparte. Bueno. Entonces, la trajeron a Paisandú. La sacaron de ese ámbito, de ese entorno. ¿Va? Pero Siri hizo la letra igual la nombre. No la nombra, pero hace referencia a ese amor. Bien. En los corrales de Algorta llegué con tropa una vez. Vamos a chorrear, no te me abras, opa, 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 güey. Allí me espera la sanducera criollita de la... Me espera la sanducera criollita bonita de labio de miel. Bueno, yo llego... Eso... ¿Cuánto hace que usted fue...? Y eso hará diez años, más o menos. Bien. ¿Y con qué se encontró? ¿Cómo empezó a investigar ahí? Y porque empecé... La letra pinta tal cual. Pinta tal cual. Incluso los movimientos de ganado. Siri le hace una introducción a la letra. Y dice... Los pelajes de las tropas ya son de nostalgia. Los pelajes de las tropas ya son de nostalgia. Ya no se ven novillos gordos rumbo al sur. Y ahí empieza con la letra. Entonces todo eso, todo es verdad. Eso pinta tal cual. Y yo empecé a investigar hasta que llegó la parte... ¿No? De Carmen. Y me de Carmen. Me dijeron... Claro. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Entonces me hacen la historia. Me vine a Paisano. Con los datos personales de Carmen, tuve un encuentro brutal, porque tuve la posibilidad de conocerla, de hablar, de charlar. Una señora encantadora. Usted llegó... Perdón, perdón. Tocó timbre, golpeó las manos. ¿Cómo fue la historia? No, yo toqué... Llegué a la dirección que me habían dado, toqué timbre, y me atienden una señora mayor, seria, desconfiada, obviamente, ¿no? Y yo... Bien vestido, pero bueno, era un Juan de afuera. Y enseguida... Digo, bueno, acá tengo que ir para adelante. Digo, buenas tardes, señora. Mire, vengo porque necesitaría conocer... ¿Usted puede ser Carmen? Sí, X. ¿X? Dice, sí. Y cambió. Y le digo, ¿usted sabe que yo vengo atrás de una historia... que realmente tiene, que es protagonista de una vida sentimental, amorosa, de una historia? Dice, ya sé. Pasa. No, no. Ya sé, mi hijo. Y cambió. ¿Se emocionó? Sí, sí, porque no sé, me hizo pasar a Libby, nos sentamos frente a ella, y antes de, cuando fui a empezar a hablar, a darle los motivos, por qué yo estaba allí, por qué esa historia me había impactado, que yo en definitiva, no presumo de historiador, pero bueno, esas cosas me habían, este... Cuando hay algo que te, este... Cuando le llegan, ¿no? Sí, cuando hay, uno reacciona. Entonces, bueno, ella me dice... Gracias a Dios que ha reaccionado, Edgar, porque esto que estás contando es bellísimo. Sí, bueno, bárbaro, bárbaro, muchas gracias. Y mucha gente se va a emocionar de esto, y le va a agradecer su actitud, y la actitud de contarlo. ¿Por qué entonces se lo podría haber llevado a la tumba y queda...? Usted me dice que tiene una foto ahí, con ella. Sí, 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 bueno, hay varias fotos, dos, tres fotos. Le pedí permiso a ustedes, yo, para sacarme fotos. ¿Ningún problema? No, ningún problema. Este, y, y... Ellas, este, aparte, pero la foto, la foto no tenía un carácter testimonial, sino que era una, un... O sea, yo me sentí envuelto en un aspecto de madre, de señora buena. Mira, entonces, este, me dijo, antes que sigas, este, sería muy lindo para mí, ahí sé, cuando se empiece a emocionar, dice, recordar esa historia llena de... Y, este, digo, no, a mí, a mí lo, 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 lo amoroso... Digo, yo lo que, digo, esa, yo quería saber, la sanducera criollita, la sanducera, la sanducera criollita bonita del labio de miel, era usted, dice, sí, era yo, yo mismo. Y me acuerdo... Todavía, todavía, perdón, perdón, todavía me dijo, ¿y no te parece que sigo siendo bonita? ¡Eh, claro! ¿Sabes de qué me acuerdo? De cómo empieza el Titanic. ¿Sí? El Titanic empieza medio algo así, van a ver una abuela, si era la de la historia. Ah, sí. Y no le contó nada de Osiris, no hizo referencia, ni alusión, ni nada, ¿no? Sí, sí, era muy caballero, muy, este, muy delicado, muy culto. ¿Dónde se veían, no, no, él iba a la casa? Sí, 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 él, este, y él, este, ella lo tomó como una, como algo natural, como un amigo, como un dragón, sí, porque la palabra dragón me lo repitió varias veces. ¿Cuántos años tenían uno y otro, no le dijo tampoco? No, no, eran muy joven, eran muy joven, sí, este, y... Ella lo veía, o sea, creo que en alguna oportunidad, no sé si lo invitó a la casa, pero fue a la casa, sí, fue, aparte de Osiris no tenía en definitiva dónde ir, porque él estuvo unos días ahí, un tiempo ahí, estuvo viviendo en una estancia, después en otro, estaba, que las, que las, incluso las, 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 las personas, este, que vivían en esa época, este... ¿Se acuerdan? Se acuerdan, a través de, de testimonio de, de sus hijos, este, es verdad todo eso, 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 eso pasó, eso ocurrió, este, entonces, bueno, eh, pero sí, era muy andariego, andaba por varios lugares, también, o sea, es una zona que, que en esa época era muy poblada, este, un departamento muy próspero, Paysandú, Río Negro, este, y había movimiento, había gente, había vida social en la campaña, este, pero igual se veían, se veían en los clubes sociales de la época, en las reuniones, este, y... ¿Se habrán seguido viendo después? Y no, 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 yo, en realidad, después, podían haber quedado preguntas, pero, ya está, yo, yo me pellizcaba, y ya está, ya está, ya está, hermoso, gracias por compartirlo, y bueno, si me pasa alguna foto, la vamos a poner al final acá. ¿Cómo no? Muchas gracias, Edgar. Por favor.